Muy buenos días, Lissi. Muy buenos días, San Carlinos. Es una mañana muy llena de neblina, así que... Y con estos veranitos de San Juan, uno que agarró un poquito de peste. Estamos todos iguales. Estamos todos iguales. Así que, y en la semana ya entramos en el mes de julio, ¿sí? Para los alumnos, el receso invernal. Y también para nosotros en la iglesia, siguiendo con actividades. Este 30 de junio, el sábado, se celebra los 55 años de la erección del templo de San Carlos Sur. Entonces, se va a celebrar una misa a las 19 horas. Se invita a todos a querer participar de la misa. Y porque la misa se adelanta al sábado 30, que corresponde también a la misa dominical, el primero de julio, no va a haber misa en San Carlos Sur, por la mañana. También, durante la semana, la primera semana de julio, esta semana entrante, se va a estar realizando la colecta domiciliaria de Cáritas. Ya comenzaría la colecta a nivel arquidiocesano. Y también acá en San Carlos va a comenzar la colecta, donde van a ir muchas mujeres catequistas y también varones, casa por casa, como es tradición, todos los años, para aquellos que, los más necesitados, va a estar destinado el dinero. También, en la misa de este sábado y este domingo, se hace una colecta que siempre está destinada al San Pedro, allá a Roma, donde después se distribuye todo ese dinero a las misiones que se están realizando en África y también en lugares donde se necesita el sostenimiento de la misión. Por eso también se va a realizar esa colecta dentro de la iglesia. Y también la colecta domiciliaria de Arquidiocesana se va a realizar de Cáritas el 5 y el 6. Sería jueves y viernes, por la mañana. Y también ese 5 y 6 se va a realizar la exposición del Santísimo. Va a haber exposición del Santísimo como primer jueves de mes y el viernes también como el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Esas son las actividades, por lo menos, para dentro de la semana. ¡Gracias!